Que me toque el mambo, que me toque ya Que me toque el mambo, 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 pachuca Vine desde Puebla, para disfrutar El ritmo de mambo, 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 pachuca Que me toque el mambo, que me toque ya Que me toque el mambo, 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 pachuca Vine desde Puebla, para disfrutar El ritmo de mambo, 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 pachuca Estamos cumbiando el mundo Que me toque el mambo Que me toque el mambo Que me toque el mambo, que me toque ya Que me toque el mambo, 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 pachuca Vine desde Puebla, para disfrutar El ritmo de mambo, mambo, pachuca Que me toque el mambo, que me toque ya Que me toque el mambo, 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 pachuca Vine desde Puebla, para disfrutar El ritmo de mambo, 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 pachuca Si te gusto este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo